Con muchas expectativas de volver al aula de arte, de volver al campus, de volver a la universidad, de que se abran las puertas y que bueno, y abrazar a todos los que puedan llegar a venir a todas las propuestas que tiene el Departamento de Arte y bueno, la universidad en su totalidad. El año pasado se ha hecho en forma virtual, hemos podido trabajar con muchas producciones de máscara, en bastantes técnicas y este año estamos ya arrancando con las actividades, con algunos de los participantes que vienen de esta manera virtual y bueno, ya están haciendo y ya están construyendo el espacio de nuevo de la presencialidad. ¿Con qué temas y con qué técnicas van a trabajar este año? Bueno, este año, el año pasado cerramos con textil, este año vamos a arrancar con textil también, máscaras en la forma de técnica de textilería, avanzando sobre algunos conceptos como, bueno, vuelve de nuevo el concepto de mujer, vuelve el concepto de memoria, de identidad y estamos con eso y también trabajando el elemento máscara, no solo como un elemento ritual y espiritual, sino también estamos trabajando como un elemento escultórico conceptual. Entonces ya vamos avanzando en una forma de decir, una estética propia cargada de identidades del taller.